Música Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo Aso aquí en Among Us con Bots Hoy vamos a hacer la patata caliente Amigos, ¿estáis preparados para ser una patata y estar calientes? Chuuu Siento que este chiste ya lo he hecho antes Bueno, vamos a darle cañita A ver a quien le toca primero Cuidadín, porque el que tiene la verdad Tiene el nombre, perdón, ¡corred! 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 ¡ay Dios mío, no! ¡Que viene la mía! ¡Viene la mía! ¡El Drakeão que viene! ¡Corred! 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 ¡Que no la pasa! No, no, no No quiero ser patata frita Si en 15 segundos No pasáis la patata, estáis muertos ¿Vale? Me meto aquí ¡Hala, Ipo! ¡Vuelos de Alecón y todo! ¡Cuidado que te quito! ¡Hala, Ipo! ¡No vayas a la cafetería! ¡No vayas a la cafetería! ¡No, no, no! ¡No vayas a la cafetería, no! ¡Ni de coña voy a la cafetería! ¡Yo me espero a que se mueran unos cuantos! ¡Jajaja! Oye, de momento no ha muerto nadie La cosa va a... Está bien la cosa Alguien ha tenido que morir Porque se lo pasaba a alguien Yo acabo de pasar la patata caliente Cuando le quedaba gente No, pero cuando alguien muere Aparece arriba de que ha muerto Y creo que de momento No ha muerto nadie ¿Cómo es posible? ¡No! La misión es pasar la patata caliente ¿Quién tiene la patata? ¿Dónde está? ¿Dónde viene? ¿Quién lo tiene? No sé, se lo ha pasado a uno A Tony, creo ¡No, la cuida de repente! Alguien ha muerto Eso es porque ha muerto, tío Oye, deberíamos... Ahora, en la siguiente ronda Vamos a cambiar la regla Para que no puedas pasar Las patatas que te parten 5 segundos Pero ¿a qué regla te refiero? ¿A qué tengo? ¿A qué regla tengo la mano? ¡No, no, no, no! Sí, a la regla tengo la mano ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Tiene Ellie, tío? ¡La tiene Ellie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡La mesa funciona! ¡Ay, ay! ¡Ay, que viene, que viene! ¡Es el Pepe! ¡Qué es el Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡No, me la he hecho! ¡Oh, toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero se lanza, eh! ¡En plan Pokémon! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Han tío otra vez! ¡Han tío otra vez! ¡Pero me lo puedo! ¡Cuando seamos menos va a ser más complicado, ¿eh? Ahora, ahora qué hago? ¡No, no! ¡Que se buguea! ¡No lo reporte! ¡Que se buguea! ¡Ahora, por eso se han bugueado las últimas partes! ¡No, no, no! ¡Sí que va! ¡No se puede reportar! ¡Se puede reportar el cuerpo! ¡Esto más importante! ¡Eli, no! ¡Eli, no! ¡Eli! ¡Eli, no! ¡Eli! ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! No, me ha tocado a mi la patata y estaba solo Corre, corre, corre Escondeo, escondeo, escondeo Una esquina, una esquina Voy a morir, voy a morir porque estaba solo He muerto Que viene Manu, que viene, que viene Manu Que viene, que viene, corre, corre AAAAAAAA Corre, corre, corre AAAAAAA No, 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 no No tengo yo AAAAAAAA No, 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 no toma hipo AAAAAAAA 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 Me la he vuelo a pegar, me la he vuelo a pegar, cuidado No la pasamos, dice, que no la pasamos AAAAAAAA Toma Manu, que no la pasamos No, yo no la quiero Yo no la quiero, yo no la quiero AAAAAAAAAAAAAAA D Tinder He vuelo a darle Que le llor 확 Que le lloró Que le lloró KILL que me iba a huir No, que elic creature Manu, que elic que elic Manu, que la mala 様 Que elic Vale Claro jajajajajaja El Invalida Que va para navegación TAS LIOS En cámaras en cámaras adiós bicho adiós adiós tío no me hagas esto somos colegas tío adiós nooo me morí queda uno no vale campear no vale campear ooooo se la llevo asi tambien a lo mejor la partida va mas rapido tambien estamos pasandola todo el rato corre 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 no veo el juego estoy en el cielo oye no veo nada porque no veo nada se ha bogeao típico de voz oh mira somos patata aaaaaaaaa yo no se que hay que hacer soy yo la patata soy yo la patata soy yo la patata hasta luego ya me desecho de ella escuchame me estas siguiendo un color rojo con una regla eh pero que no es que pone la letra marrón la patata no 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 me viene flasmas en el colegio bonita pared mano a que si tío se te va para arriba que no nos vean no se ve al marrón se ve al marrón pepe pero ponte aqui pepe donde esta el marrón lo veis esta aqui abajo esta aqui abajo la patata la patata la patata es un buen sitio verdad adiós corred hay dios que hay gente esta es la junta de vecinos subida que no me vean no me deja no me deja no me deja como te ha subido a la mesa aqui aqui ahhh corre 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 que viene donde has personalizado tu personaje es igual a ti vale que viene el stand detras mia oye le das a la cul cuesta eh cuidao ah queisk que evil quema tengo la patata aah no con quedarme cerca de alguien ya me vale eee comment a while oi porque me lo ha pasado a mi aislam a a si 있습니다 Es el pin, 200 de pin Sí, sí, yo tengo 200 de pin también, tío Todos tenemos 200 de pin Yo tengo 223 Shhh ¿Qué pasa? ¡No! 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 Hola, Ippo, ¿qué tal? Mejor no darme cuenta Oye, ¿ha muerto alguien? No lo sé, sigo sin saber esto cómo va No me entero de nada, eh Solo tienes que pasar la patata ¡Yppo! ¡Yppo! ¡Corre! ¡Adiós, chaval! Creo que voy a ponerlo en la próxima ronda La voy a poner a 10 segundos, eh ¡Corre, que Ellie está infectada! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós, Ellie! ¡Adiós, Ellie! ¡Se me va a pegar mi chomal seguro! ¡Vamos! ¡Pero cómo me la ha pegado! ¡Imposible, chaval! ¡Adiós! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hasta luego! ¡Ahí la lleváis! Malita tensión, tío ¡Adiós, chaval! Es que, además, solamente 5 segundos va a pasar una vez que llega el momento, eh ¡Hola! ¿Qué tal? Yo estoy aquí analizando la mano Si, ¿por qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No, Ippo! ¡No! ¡Yay, ay! ¡Yay! ¡Aaah! ¡Pepe, corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguro! ¡No! ¡No! ¡No, tío, no! ¡No, tío, no! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Gracias, Ippo! ¡Me escapa! ¡Qué fuerte tiene, tío! ¡Ostras, Manu, que ruin! ¡Te has ido la dejado! ¡Vas a dejar el barro y he muerto! ¡Varu no vuelvo a ayudar! ¡Vas a el barro, tío! ¡Hipo! ¡Así lo llaman karma en mi país! ¡Karmalán! ¡Tío! 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 ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Aaaah! ¡Pipe, pepe! ¡Pipe! ¡Pipe, pepe, pepe! Pepe, tío. Oye, no, no, no. Aquí hay que cambiar algunas reglas. Vamos a ajustar esto un poquito antes de la siguiente ronda. Ahora me siento lento, eh. Me siento muy lento ahora, tío. ¡Gay, pritado! ¡Sí, sí, yo también! He visto caracoles más rápido. ¡No, hijo! ¡Va a ellos! ¡Adiós, Eli! ¡Lo siento! ¡No vayas para allá! ¡No vayas para allá que ahí está la patata! ¡Tos aquí, todos aquí! ¡Shh! ¡No! Oye, y se me ha faltado uno, ¿no? ¿Pero cómo vas a ir a esconder el escáner? El callo pilla a todo el mundo. Pero por eso, que es muy obvio. ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós, que viene mi sofá por aquí, tío! ¡Toma, abuelo! Pero no quedes ahí, que nos va a encontrar. ¡Hasta luego! ¡No, no, no, no! ¡Así, que sí, que va a ser rápido, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, Eli! ¡Que te cae un punto de refri... ¡Dios, chavada! ¡Igues falla por todos lados! Escapo. Sí, he muerto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, mira, no estaba! ¡Ah, mira, no estaba! ¡Adiós, no, no, no! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que la tiene Eli! ¡Que la tiene Eli! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Muéve! ¡No! 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 ¡No está ahí! ¡Eguilagero! ¡Lo tiro otra vez! ¡Me morí! ¡Ahora lo tengo yo! ¡Ahora lo tengo yo! ¡Maldita Eli! ¡No te lo pases! ¡Es imposible, es imposible! ¡Esta puerta! ¡Hala! jajajaja por que siempre ganaren y que ocurre aqui tio que esta pasando aqui en este sitio cambios vemos mucho menos y el impostor ve mucho mucho mas je je jeje el impostor es que tenga la patada puede ver de de mucho mas lejos yo creo que no eh veo igual ven igual venir igual si si pues entonces la hemos liado Yo pensaba que sí que podíamos hacer para que pudieran ver más Claro, es que los impostores Me sigue la patata, Manu, me sigue la patata Pues muy chungo, ¿no? Muy chungo así, tío Ha pasado la patata después, no vea Pati y pingüino, pati y pingüino No podemos dejar de correr Tenemos que moverme entre los... ¡Mira por ahí! ¡Penguita! Me cago al pingüino ¡Maldita rana! Hay tres en Albacén, cuatro cafeterías ¿Te imaginas de estas cosas? No vale mirar cámara No, no, es administración ¡No, no, no, no! Sí, tío, sí, sí, tío, sí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Ay! ¿Quién está aquí dentro? ¿Quién está aquí dentro? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Oh! Me he quedado pillado ¡Me he quedado pillado! ¡Va, Manu! ¡Que se la pegas! ¡Hasta luego, Drake! ¡Hasta, Drake! ¡Hacabas de perder mucho tiempo en lo que acabas de hacer! ¡Me veía muerto, tío! ¡Me veía muertísimo, tío! ¡Patata frita! ¡Corre, corre, corre! ¡Quién queda vivo! ¡Yo, pero de momento en 3, 2, 1... ¡Ya no estoy vivo! ¡Ya está! ¡TANEL! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Literamente! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para destino de juego para él, eh! ¡Has habita cuenta, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo pensaba, yo pensaba que el impostor iba a poder ver mucho más que los demás! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Uno me ha pegado a Eli! ¡No me ha pegado a Eli! ¡Aaaah! ¡Porque acaba de morir del otro, yo! ¡Corre, corre, corre! ¡No me sigues, tipo! ¡Hasta luego, Eli! ¡Se lo ha pegado, se lo ha pegado a Eli! ¡No, no, no, no! ¡Adi, no vaya hasta atrás! ¡A la zona de médico, a la zona de médico! ¡No, corre, corre, corre! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ahora, ahora, Pepe! ¡Es tu momento de pasarlo! ¡Que mira por mí, el Pepe, tío! ¡No, no! ¡Hola Eli, qué tal! ¡Muy buenas! ¡No, qué tal! ¡No, tía, no! ¡Esa me dio me puedo peguer, tía! ¡Potaxio! ¡Potaxio! ¡Eli, ese meme está pasando por ahí! ¡Sabe que no te va a durar, ¿verdad? ¡Me está bombiando la gente, dónde está! ¡Es que admin funciona! ¡Sí, sí, admin funciona, claro! ¡Aquí debajo tienes a uno, está! ¡Me ha pegado a Mir, tío! ¡Qué tal! ¡Qué tal, tío! ¿Cómo estamos? ¡A ver quién la quiere! ¡Mira allá abajo! ¡Mira allá abajo! ¡Quién la quiere! ¡Venga, abajo! ¡Allá abajo no está toda la familia! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Aquí tengo que... ¡Hola, Pepe! No estoy, no estoy, si no, mira, no estoy. ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Se hemos aliado! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Que me murieron! No sé ni cómo se la ha pegado, eh. Suerte no tiene. Yo tampoco tengo ni idea de cómo lo he hecho, tío. ¿Pero qué? ¡Pero si estaba en el quinto, carajo! ¿Qué me estás contando, Pepe? ¡Pepe! ¡Pepe, hackeador! ¡Pepe, hackeador! ¡Noooo! 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 ¡Madre mía, que me lo! ¡Hasta luego, Pepe! Y, 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 Drake. No, no, llegó mi hora, llegó mi hora. Drake, ha llegado tu hora definitiva. Yo estaba en cafetería esperando la comida y... No lo encuentro ni de coña. ¡Y se la lleva mi chaval, chaval! En fin, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya pulado un montón este modo de juego. Si queréis más mods de Amokal, quiero que le deis muchos likes, muchos favoritos. Y nada más. Un besote, un saludo a vuestras abuelas y hasta luego. Adiós. ¡Adiós! ¡Chao!